Enfermedad de células falciformes en español Todos experimentan dolor, pero solo unos pocos han experimentado el dolor intenso de la enfermedad de la anemia de células falciformes. El dolor es más intenso que un parto, una fractura abierta de hueso o un martillazo en el dedo pulgar. Para el paciente con la anemia de células falciformes, este intenso dolor es impredecible y puede ocurrir en cualquier momento a lo largo de la vida. Ese intenso dolor puede hacer que pierda un acontecimiento muy importante en su vida. Imagine que repetidamente no pueda estar presente en los acontecimientos más importantes de la vida de su hijo a causa del dolor. Imagine que trata de estudiar o de iniciar una carrera mientras vive con el dolor producido por la anemia de células falciformes. Los pacientes con la anemia de células falciformes pasan gran parte de su tiempo en el hospital a causa del dolor. Muchos pacientes sufren un dolor constante de un 50%, incluso cuando no van al hospital. El dolor de la enfermedad de la anemia de células falciformes es real. El dolor del vaso oclusivo de células falciformes es más severo que la mayoría de dolores asociados con otras enfermedades que se encuentran en el departamento de emergencias. Sin embargo, es muy importante saber que la expresión facial de un paciente con células falciformes no es un indicador fiable del dolor. Su reflejo de dolor es como la punta de un iceberg, la extensión del dolor está oculta debajo de la superficie. A menudo se entrenan para ocultar el dolor externo y mantener el control de las emociones para poder vivir una vida normal. Un flujo sanguíneo deficiente conduce a una isquemia tisular aguda y produce dolor del vaso oculsivo, que es muy parecido al dolor de un ataque cardíaco. Sin embargo, en todo el cuerpo, la enfermedad de la anemia de células falciformes conduce a anomalías en el flujo sanguíneo en al menos tres formas. 1. Células rígidas que causan atasco y alta viscosidad. 2. Células pegajosas. Y 3. Vasos sanguíneos constreñidos. Estos cambios fisiológicos pueden agravarse por el estrés emocional. El dolor de la anemia de células falciformes puede comenzar a partir del daño tisular. Además, la enfermedad de la anemia de células falciformes puede causar daños a los nervios periféricos o plasticidad en el sistema nervioso central. Esto da lugar a dolor neuropático. El dolor de la anemia de células falciformes a menudo empeora con el movimiento o el estrés emocional, por lo que los pacientes aprenden a no moverse o gritar de dolor. Por ejemplo, una mueca requiere energía que el paciente no tiene y es posible que no se perciba ninguna expresión. Los niños a menudo tienen incluso más dificultades para explicar su dolor. Pueden mostrar un efecto plano. El comportamiento de los médicos puede ayudar a que los analgésicos funcionen mejor, reduciendo el temor del paciente y aumentando su confianza. Las situaciones estresantes, como los ambientes ruidosos o fríos, atención médica impaciente y esperas largas, pueden aumentar el dolor y reducir la eficacia de los analgésicos. Por lo tanto, es importante que el médico sea cortés, paciente, amable y cariñoso. Los pacientes pueden sentirse frustrados si sienten que sus muestras de dolor no se toman en serio. Los pacientes también pueden sentirse frustrados si su informe médico individualizado donde se refleja el dolor que sufre está siendo ignorado en el departamento de emergencias. La ansiedad también puede ocurrir cuando un paciente experimenta retrasos y contratiempos en el manejo del dolor, a menudo agravándolo. La fisiopatología de la anemia celular falciforme significa que el estrés emocional puede empeorar el flujo sanguíneo y aumentar el dolor. Estoy acostumbrado a que mis medicamentos me sean administrados de cierta manera. Mi médico también escribió el protocolo a seguir para mi caso, pero los otros médicos y el personal de enfermería no reconocen mi caso particular y no siempre siguen las recomendaciones que aparecen en el protocolo. Pero este comportamiento me lleva a una crisis más grande y hace que me lleve mucho más tiempo para mejorar. Al final se terminan haciendo las cosas a mi manera y se siguen las indicaciones protocolarias de mi médico, pero es una pérdida de tiempo y energía. Esto hace que me duela y me estrese. Recuerde que los pacientes con anemia de células falciformes a menudo responden de manera diferente a los analgésicos que otros pacientes. Por ejemplo, muchos pacientes con anemia de células falciformes eliminan los opioides hasta 10 veces más rápido que los pacientes sin la enfermedad. Como los analgésicos para el dolor pueden eliminarse más rápidamente del cuerpo de un paciente con anemia de células falciformes, la cantidad restante en su sistema es mucho menor que la de una persona sin la enfermedad a la que se administró la misma dosis al mismo tiempo. Esta es solo una de las muchas razones por las que algunos pacientes con anemia de células falciformes requieren más analgésicos para el dolor que aquellos sin la enfermedad. Con una gestión adecuada, los pacientes con enfermedad de anemia de células falciformes pueden vivir vidas productivas y exitosas a pesar de su dolor crónico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.